Importante porque este hecho que hoy acontece, la realidad es que tiene toda una historia y un trasfondo, como decía bien la gobernadora, bueno, fue una, pese a que la legislación no lo preveía en ese entonces, el entonces gobernador de la provincia, Néstor Kirchner, fue un visionario y totalmente rompiendo con todo esquema de estructura de este tipo, dio cupo al ingreso de mujeres a la institución policial, que ingresaron a la escuela de policía en el año 1999. Empezaron a hacer carreras dentro del ejercicio de la profesión y bueno, hoy tenemos la oportunidad de ascenderlas a partir de este año a grado de comisario y tener jerarquía, una jerarquía con demás responsabilidades dentro de las áreas funcionales de la institución. Es un lugar que venían esperando dentro de la institución, que si bien habían venido forjando a través de esa incorporación el año 1999, que hoy estén en lugares de jerarquía a través de la gobernadora de la provincia, del ministro de Gobierno, para ellos un reconocimiento a esa trayectoria y sobre todo un abrazo y un empujón para seguir trabajando de la misma manera. Cada vez que salimos al interior y que estamos recorriendo las dependencias, estamos con cada uno de los efectivos del personal, pero muy particularmente con cada una de las comisarias nuevas para respaldarla y seguir trabajando y que sepan que hay un gobierno provincial que apoya e incentiva este tipo de medidas.